Hola soy 3609, y hoy vamos a ver como descargar archivos de un servidor poco conocido, al menos para mi, llamado Exupload. Lo primero que tenemos que hacer es cliquear en donde pone Free Download. Después le tenemos que dar en donde pone Cree lazo de descarga. Y por último tenemos que cliquear en link que está debajo de donde pone. This direct link will be available for your next 200 hours. Y esta la descarga en marcha. No olviden dejar un comentario.